Este es nuestro interfaz gráfico que nos permite tener aquí en nuestro computador. A la izquierda ustedes van a encontrar sus nombres o su nombre, su apellido, un eslogan que le quieran colocar o un lema o algo así. Para los tres botoncitos de acá se lo hundimos, clica allí, me va a decir configuración, ayuda, comentarios, habilitar el modo de vista en dos paneles o vamos a cerrar nuestra sesión para abrir la de otra persona o sencillamente otro perfil que tengamos. Entonces para eso sirven nuestros tres punticos acá. A la izquierda tenemos una barra de búsqueda, ya sea buscar personas, mensajes o grupos que hayamos creado. Lo que he hecho es eliminar todo lo que tenía aquí en el Skype para que quedara como limpio desde cero y así pudiéramos entender como un perfil nuevo que ustedes están creando. Muy bien, en la parte de acá nos aparecen estos botoncitos que es como el teclado de marcado. Quiero aclarar una cosa, Skype funciona para hacer videollamadas, para compartir chat y demás, pero también ofrece un servicio para hacer llamadas nacionales o internacionales, pero eso ya son con unos paquetes internos de precios que ellos manejan. Entonces yo recomiendo más bien dejar esto a un lado si lo que usted desea es tener reuniones, videoconferencias o chat gratuito. Ya si quiere hundir más en el asunto, puede hundir clic donde dice prueba gratuita y allí lo redirecciona a la página que le da mayor información. Muy bien, entonces después de haber seguido con esta barra y el botoncito de teclado, tenemos aquí el icono de chats en donde si un segundo clic me va a aparecer los chats que he tenido, los he eliminado todos, he dejado simplemente versiones de prueba, llamadas, lo mismo, que tipo de llamadas he tenido, pero abajito se adicionó algo más, se adicionó personas. Entonces voy a inclusive a cerrar esto por acá y me va a decir todas las personas que pueden tener acceso a Skype o que tienen un perfil del mismo o también algunos contactos que he tenido con el paso del tiempo y he ingresado a esta plataforma. Entonces estos contactos son míos y se nos van a alimentar dependiendo del perfil de cada uno. Aquí me apareció en llamadas, pero si voy directamente al icono de contactos me va a aparecer esto. Así como si yo quiero o necesito adicionar un nuevo contacto. Aquí yo ya tengo a todos los míos, pero si necesito uno nuevo, entonces voy a hundir clic acá y se me va a desplegar buscar las personas. Entonces aquí me dice clarito, busca las personas por su usuario, también por un número de teléfono o correo. Lo escribe en completo, allí les aparece la opción de la persona, le hunden clic allí sobre ella y los va a direccionar. También ahora Skype tiene una manera diferente de agregar y es de que si le hundimos clic donde dice invitar, se va a poder compartir y conectar. ¿Cómo? Ustedes con este link pueden coger y copiarlo y va a ir directo al portapapeles y luego pueden mandarlo a través de correo electrónico, de un mensaje o lo pueden inclusive anclar junto con el WhatsApp Messenger. Entonces esta es otra manera de que están haciendo las plataformas y aplicaciones para que no tengas que, digamos, si no lo descargas entonces no puedes ver el contenido, no, sino que es como una invitación que se le hace para que la persona pueda acceder a Skype. Entonces al retirarme de acá, por el último icono en la parte de arriba me quedan notificaciones. Aquí van a estar los chats, las llamadas, las videollamadas que he tenido, las conversaciones y se va a ir alimentando conforme he hecho los videollamadas o las conferencias que he tenido. En la parte de abajo después me aparece reunión, nuevo chat. Entonces para yo ingresar a una nueva reunión, si le hundo clic allí, lo que va a ocurrir es de que me va a informar hola Jefferson, ¿está listo para reunirte? Entonces ya esta información la daré en otro videotutorial. Después de que me salgo de él o en su efecto me voy para la parte de atrás, me encuentro con un nuevo chat y en este nuevo chat lo que puedo hacer es si va a ser un chat grupal, si va a ser un chat general o una conversación privada que voy a sostener con alguno de los integrantes de la reunión que voy a tener. En la parte de abajo donde nos dice chat recientes, entonces tenemos la info con respecto a todos los elementos recientes que hemos tenido. Estos son cuatro, digamos, pruebas que he realizado. Pero si ustedes ubican los ojos en la parte de abajo donde dice Echo Sound Test Service, por favor un dan clic allí para que les pueda hacer el ejercicio de hacerle la prueba de su dispositivo para ver si ustedes están escuchando, para ver si su micrófono le funciona, para ver si están haciendo, si están teniendo la recepción como es con respecto a este Echo Sound Test Service. Entonces, en la parte de acá, para hacerle el test de audio le vamos a hundir clic allí. Si lo hago en este momento puede que genere interrupción o modificaciones en la grabación porque va a aparecer otra voz de fondo haciendo las explicaciones. Lo único que deben de hacer es hundirle clic, seguir las instrucciones que les da, si escuchan los sonidos, que ahí van a habilitar que sí, si no vas en la configuración allí de manera interna. Y de esta manera terminaríamos entonces la explicación del interfaz, los botones, las funciones, las barras, de cómo funciona entonces nuestro sistema Skype en el computador. Ahora vamos a hacer la explicación del dispositivo móvil, siendo que es muy parecido, pero de todas maneras vamos a hacerla para que la tengan en cuenta. Muy bien, entonces ahora desde mi dispositivo móvil voy a acceder a las herramientas TIC que tengo y luego me voy a dirigir a Skype. Después, aquí voy a encontrar entonces que en la parte superior va a aparecer el Ecosound, las reuniones que ya habíamos visto también en la plataforma, algún ejemplo de lo que suele pasar en las aplicaciones que son la publicidad paga, por lo menos en este caso que es Rappi. En la parte de abajo nos encontramos entonces con el chat, nos encontramos con las llamadas, me aparece entonces si desplego para abajo cuáles son los contactos que tengo, que fueron exactamente los mismos que teníamos en el Skype del computador y lo que les había mencionado de tanto de las dos reuniones como lo del Ecosound y también lo de la compra de crédito para las llamadas. En la parte superior entonces encontramos la videollamada o generarla una nueva, entonces me dice o si voy a compartir o voy a unirme, pero este no es ejemplo de este video, o si no, si voy a hacer una llamada nueva y aquí tengo mi listada de contactos. Entonces es muy simple el tema de las llamadas y en la parte de los contactos acá con lo de la llamada. Aquí me aparecería entonces el listado de contactos de cual forma y aquí tengo mis contactos o si no, aquí tengo todos los contactos que puedan aparecer de manera general de Skype en una comunidad digital que sea inscrito a través de ella. Entonces si me devuelvo por acá, voy a terminar con todo mi interfaz en la plataforma, pero en esta manera de aplicación. ¡Gracias!